Tenemos una energía muy grande, jugadores muy jóvenes con mucha hambre y eso es lo que transmitimos todos. Tenemos a dos partidos un título y eso es algo muy grande. Bueno, yo creo que sobre todo experiencia e ilusión. Ver que los más mayores tenemos toda ilusión del mundo y toda la hambre por conseguir cosas importantes y tener esa constancia en el equipo y trabajo para seguir viniendo aquí. Yo creo que eso es lo más importante, ver que esto es lo máximo y que tenemos que ir a por todas.